¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 Horas. El presidente Lenín Moreno trabaja en la conformación de su equipo de gobierno. Una semana antes de la posesión en la Asamblea, serán oficiales los nombres de sus ministros. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Moreno habría decidido la eliminación de los seis ministerios coordinadores y de la Secretaría del Buen Vivir. Empezamos con la lista extraoficial de quiénes serían algunos de sus funcionarios. María Fernández Pinoza sería la canciller de la República, César Navas, ministro del Interior, Miguel Carvajal, ministro de Agricultura, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, Javier Córdoba, ministro de Minería, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Fander Falconi, al Ministerio de Educación o a la Secretaría de la Administración. Verónica Espinosa sería ratificada en el Ministerio de Salud, al igual que Paola Pavón en la Secretaría de la Política. Raúl Pérez Torres al Ministerio de Cultura. Eduardo Mangas como secretario de la Presidencia. Augusto Barrera, secretario del CENESIT. Richard Espinosa como presidente del directorio del IES. Santiago León, Abán Ecuador. Leonardo Orlando, servicio de rentas internas. Mauro Andino, secretario nacional de aduanas. Y Efraín Vieira, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. El presidente Lenín Moreno, además, eliminaría los seis ministerios coordinadores y la Secretaría del Buen Vivir. Veintiséis países observaron al Ecuador durante la veintisieteava sesión del examen periódico universal en las Naciones Unidas en temas de libertad de expresión y derechos humanos e hicieron varias recomendaciones. Con ochenta y seis participaciones se desarrolló el examen periódico universal de Ecuador en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Entre las varias intervenciones del canciller Guillaume Long, veintiséis países realizaron observaciones al país, especialmente en el ámbito de las libertades y también a manera de pedidos por la independencia para el sistema judicial. Revisar el artículo ciento nueve punto siete del código orgánico del sistema judicial para garantizar la independencia, incluyendo la elección independiente de autoridades judiciales. Estamos preocupados por las restricciones del gobierno a las libertades de expresión y a las restricciones civiles a la organización social. El gobierno continúa la presión sobre la sociedad civil, los medios y periodistas independientes a través de multas, criminalización de la protesta social y amenazas de disolución. Representantes de países como Australia, Perú y Francia también analizaron la situación y ratificaron las recomendaciones. Australia recomienda al Ecuador asegurar la independencia judicial y diversidad en la elección de autoridades. Desarrollar todos los esfuerzos a su alcance para preservar la libertad de expresión en los medios y las redes sociales, en concordancia con las recomendaciones de los sistemas universal y regional de derechos humanos. Garantizar plenamente la libertad de expresión y asociación y proteger a los periodistas y defensores de derechos contra amenazas y agresiones. La delegación ecuatoriana presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación del país con cifras sobre el sistema de justicia, índices de pobreza y otros ámbitos. Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y con su financiamiento que para nosotros son temas fundamentales de derechos humanos. No existen periodistas detenidos o medios de comunicación cerrados por expresar sus opiniones. Esto lo analizó este experto que integra la Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos. Quiso mostrar de que nada puede cambiar en Ecuador, todo debería seguir igual y fundamentalmente esbozó una defensa. El canciller Long por su parte dijo tomar nota de las recomendaciones. María Gracia Costa, 24 horas. Cuatro de los once detenidos durante la marcha del 1 de mayo en Quito fueron procesados por ataque y resistencia, pero solo uno tiene presión preventiva. La mayoría de detenidos son dirigentes barriales del movimiento Creo. Sufrí el impacto aquí de gas. Las dos mujeres detenidas llevaron la peor parte. Presentan golpes en su cuerpo. Esta médico de profesión salió a la marcha el 1 de mayo en Quito y recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo derecho. Luego fue detenida según relata. Me levantaron, me arrastraron tres cuadras hacia arriba. Pueden ustedes ver. La otra mujer también presenta huellas en sus brazos del momento de su detención por parte de mujeres policía, dice. No era necesaria la agresión, sin embargo me pusieron gas en los ojos y en la boca. Ellas forman parte del grupo de once detenidos al mediodía de lunes, prácticamente cuando concluyó la marcha por el Día del Trabajo en las cercanías de la Plaza de Santo Domingo. No lo voy a negar si les agredí verbalmente, pero nunca físicamente y dicen que yo les he lanzado bombas molotovia, etc. Las detenciones tienen un denominador común. Todos somos de creo, realmente bien duro ver. Diez de los once detenidos recuperaron su libertad este martes. A siete de ellos no lograron comprobarles la comisión de ningún delito o infracción, tras la audiencia de flagrancia que se cumplió en la madrugada de este martes. Pero se inició una investigación penal sobre cuatro de ellos. Por ataque y resistencia, una de ellas se encuentra con prisión preventiva, mientras que las otras tres personas se encuentran con medidas cautelares alternativas. Y según Milton Castillo, que también formó parte del grupo de abogados que defendió a los detenidos, la policía realizó las detenciones al amparo de un acto urgente, solicitado por un fiscal y declarado por una juez el día anterior a las marchas del primero de mayo. El gobierno o está muy nervioso o simplemente trata de reprimir las manifestaciones de la gente y trata de controlarlas. Eso es absolutamente inconstitucional. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. La Conalle solicitará la amnistía para noventa y ocho personas que tienen procesos judiciales. Esto y la eliminación del decreto dieciséis son las dos condiciones para llegar al diálogo con Lenín Moreno. Esta es la lista de los setecientos criminalizados en el país, según la Conalle. Noventa y ocho están siendo procesados y trece ya han sido sentenciados por diferentes delitos. Los indígenas proponen una campaña a las nuevas autoridades. La nueva Asamblea Nacional se nos dé la amnistía para todos los perseguidos políticos. Han hecho todas las veces necesarias para dar con una prueba o la materialidad del delito y no lo han probado hasta ahora. Ellos proponen tres acciones, la amnistía para los procesados, el indulto para los sentenciados y declarar inconstitucional el artículo 283 del COIP sobre ataque o resistencia. Y por lo tanto se desmonte este sistema jurídico de represión y criminalización. Para este legislador el proceso de amnistía podría ser largo, pues la Asamblea tiene que analizar caso por caso. Pero más allá de eso, él no ve viable este pedido. Eso es una cuestión legal que tiene que ventilarse en los juzgados, que tiene que ventilarse en lo que tiene que ver con la justicia ordinaria. No es una cuestión de amnistía. Presos políticos en Ecuador no existen. Esta campaña y la eliminación del decreto 16 son las dos condiciones que pone la Conalle para dar luz verde al diálogo con Lenín Moreno. Andrea Samaniego, 24 horas. El Código de Participación Ciudadana fue calificado por el Consejo de la Administración Legislativa y será la Comisión de Participación la que inicie su tratamiento. El texto no cuenta con el apoyo de las organizaciones sociales. Mañana se realizará la audiencia de amparo contra dicho cuerpo legal. A las dos de la tarde de este miércoles iniciará el trámite del Código de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional. Joana Cedeño, asambleísta del oficialismo, fue quien presentó la normativa. Ella sostiene que el Código fusiona todas las leyes existentes sobre participación ciudadana e incluye el criticado decreto 16, pero esa no sería la parte importante, dice. Para nosotros lo más importante de esta normativa es, por un lado, fortalecer al Consejo de Participación Ciudadana y por otro lado, dándole herramientas incluso sancionadoras para aquellas autoridades o funcionarios públicos que impidan o limiten los derechos de participación. Precisamente la incorporación del decreto 16 es lo que molesta y preocupa a las organizaciones sociales e indígenas, pues ese decreto sirvió para cerrar a varias organizaciones como Pachamama. Con el decreto 16 se mulita toda autonomía que deben tener las organizaciones sociales. Si hay temas que revisar en cuanto a lo que se ha recogido del decreto 16, estamos dispuestos a revisar, analizar y debatir. Según Cedeño, el Código será ampliamente analizado y debatido durante lo que resta de periodo legislativo y durante el nuevo periodo, pero las organizaciones sociales reclaman que no fueron parte de la realización del proyecto de ley. Consulta previa en cuanto a las organizaciones indígenas está en el papel, pero no ha existido. La consulta pre-legislativa tampoco. Incluso antes de ser calificado, la Conalle y la Fundación Inred presentaron una acción de protección en contra de este código y será este miércoles al mediodía cuando se desarrolle la audiencia en el Tribunal de Garantías Penales. Andrea Samaniego, 24 horas. Otra acción de protección constitucional fue presentada por la sanción de la Supercom contra siete medios de comunicación que no publicaron información no contrastada en contra de Guillermo Lazo. La defensa del Teleamazonas acudió a la sala de sorteos de la función judicial en Quito para interponer el recurso. Los abogados de Teleamazonas interpusieron una acción de protección constitucional para que se deje sin efecto la sanción de la Supercom en contra de este. Uno de los siete medios que no publicaron información no contrastada del portal Página 12 de Argentina. De acuerdo con los defensores, entre otros, se violó el derecho a la libertad de información. Se han vulnerado derechos constitucionales. En este caso se ha vulnerado a través de la resolución dictada por el Superintendente de Información y Comunicación los derechos a la libertad de expresión, libertad de información y debido proceso. A través de esta acción lo que nosotros buscamos es que se deje sin efecto la resolución dictada por el Superintendente, que se declare la violación a derechos constitucionales y se ordena la reparación integral por estos daños. Además, entre los argumentos, la defensa de Teleamazonas manifiesta que la sanción prevista en el acto impugnado es un medio de imposición arbitraria de información a la prensa. Es evidente para todos los que vivimos dentro del país que efectivamente esa ley orgánica de comunicación no garantiza de manera adecuada los derechos a la libertad de expresión e información. Otro tema que incluye la acción de protección presentada es la violación del derecho al debido proceso. Es clarísimo que la Superintendencia ha actuado de manera absolutamente contradictoria y tal vez lo más grave respecto debido proceso es que la Superintendencia ha hecho lo opuesto a lo que debe hacer una autoridad de control o sancionatoria, que es presumir la culpabilidad de los medios de comunicación cuando el tipo administrativo sancionatorio le exigía presumir la inocencia. Esa presunción de culpabilidad rompe el orden constitucional. Tras el ingreso del documento se realizó el sorteo para el conocimiento del juez constitucional que tratará el proceso. Corresponde al conocimiento de la unidad judicial de tránsito con sede en el distrito metropolitano de Quito, específicamente al juez Paladine Salvador Alba Esmeralda. La semana anterior, Diario La Hora interpuso también un recurso de acción de protección contra la Supercom. Esta medida será tomada por otros medios sancionados por Carlos Ochoa por presunta censura previa. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. La penúltima desgrabación de las salvaguardias rige desde este mes. Entre los productos que se benefician del menor arancel están las frutas, licores, neumáticos, entre otros. El cronograma de reducción avanza según lo establecido. Desde este mes, frutas, licores, insumos de limpieza, perfumes, cigarrillos, carnes, neumáticos, entre otros, ingresan al país pagando menos arancel. Actualmente, un grupo de partidas pasará de pagar 23.3% a 11.7% de impuesto. Aquí, por ejemplo, están las frutas. Oscar es importador. La reducción paulatina, sin duda, son buenas noticias. Estamos recuperándonos y se puede traer mayor producto porque el costo va bajando. Asimismo, se puede vender a mejor precio. Haciendo cuentas, el mes pasado, por un contenedor de manzanas provenientes de Chile, pagó 8.400 dólares de impuestos. Ahora pagará la mitad y a partir de junio, nada. Vamos a traer de Italia y España, con mayormente manzana, uva y pera. Otro grupo de productos ya no cancelará el 10% de arancel, sino el 5%. Aquí están algunos artículos de oficina y escolares. Horacio Regalado se dedica a su importación. En este momento me está llegando mercadería que con el 11%, ¿no? Pero para la sierra va a llegar la mercadería que ya conservó arancel. En total, son 2.152 partidas que ingresan al país con una sobretasa menor. En el caso de los licores, como el pisco, los vinos espumosos y otros, ingresan con un arancel del 11.7% y del 5%, dependiendo de su clase. La eliminación total de las salvaguardias será el 1 de junio. Johanna Ramos, 24 horas. Más noticias, el fiscal Galo Chiriboga habló sobre el caso del exministro Alexei Mosquera, acosado de presuntamente recibir un millón de dólares de Odebrecht. Chiriboga asegura que las transferencias se hicieron en Andorra y que hasta el momento no hay nada que involucre el pago con la concesión del proyecto Toachi Pilatón. La declaración de Rodrigo Tacla Durán, ex abogado de Odebrecht recogida en la asistencia penal solicitada por la Fiscalía Ecuatoriana España en enero de este año, salpicó directamente al exministro de Electricidad Alexei Mosquera y a su colaborador Marcelo E. Tacla aseguró que la transnacional brasileña habría pagado un millón de dólares al exministro y que este pago se habría hecho mediante una transferencia de la empresa Kleinfeld, una offshore creada por Odebrecht. A su vez, Kleinfeld transfirió un millón de dólares a las cuentas de Tokyo Traders y esta a Percy Trading, ambas de Marcelo E., también detenido en el caso. A Mosquera se le habrían hecho dos pagos, el primero de 920 mil dólares y un segundo de 80 mil, cuentas creadas en Andorra. Pese a que la Fiscalía en primera instancia aseguró que el pago tenía relación con el proyecto Toachi Pilatón, concesionado a Odebrecht en la época en que Mosquera ejercía el cargo de ministro de Electricidad, ahora se retracta. La declaración del abogado Tacla, en donde no menciona una relación de este pago con el tema Toachi Pilatón. En el boletín de prensa se escapó una situación que no obedece, no tiene un sustento en lo que hasta el momento las investigaciones nos dan. Ofrecer disculpas por ello y bueno, seguir con nuestro trabajo. Aseguró además que en los próximos días se contrastará la declaración del ex abogado de Odebrecht con la información proveniente de las asistencias penales solicitadas a Andorra, donde se hicieron los pagos al ex ministro. En este momento está haciéndose el trámite para incorporar esa asistencia penal al expediente con la traducción respectiva, porque viene en lengua catalana. Carlos Acoto, 24 horas. Tres ex funcionarios de Petroecuador y un contratista fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. Carlos Pareja Januseli, Diego Tapia, Marco Calvopiña y Arturo Escobar, según la Fiscalía, recibieron cuantiosas sumas de dinero en las cuentas de sus empresas como parte de una organización delictiva en la que colaboró el ya sentenciado en este proceso Alex Bravo. Los abogados de Carlos Pareja aducen que la versión que sirvió para acusar a su cliente ya fue desmentida por uno de los procesados. Entonces el tema está ahorita que se suspende por lo que está en calidad de prófugo nuestro defendido. Nosotros como abogados no podemos tampoco, bajo qué garantías, decirle que regrese en ese sentido. A alrededor de cinco procesos nos hemos enterado que hay investigaciones penales abiertas también por otros temas por peculado. El 20 de enero, en una ampliación de la versión del señor Tapia, se le lo trae y dice claramente que él no recibió dinero por parte del ingeniero Pareja, ni el señor Escobar, ni por el señor Calvopiña. Este martes se cumplió la audiencia preparatoria de juicio en contra del ex asesor del municipio de Quito, Mauricio Terán. Según el Servicio de Rentas Internas, Terán habría movido alrededor de seis millones de dólares en los últimos seis años, pese a no registrar actividades económicas ni relación de dependencia. La defensa de Terán considera que los ingresos fueron lícitos y no se ha podido demostrar el cometimiento del delito. La audiencia fue aplazada para este viernes. Nosotros como administración tributaria hemos acusado por el hecho de que el contribuyente, Mauro T., había omitido sus ingresos, pues se ha identificado y se ha comprobado dentro del presente proceso, hasta lo que va de este proceso, que efectivamente él ha tenido ingresos que son plenamente tributables en los años 2014-2015 y que no han sido declarados ni pagados. Que de los 60 elementos que ha presentado la Fiscalía para poder argumentar la existencia de un presunto delito y así.